Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, los saludo a su amigo East Tiger desde esta sección de análisis de productos con un nuevo producto para este canal. Como verán, estoy un poquito desalineado, no me he bañado aún a pesar de que es tarde porque estaba esperando la oportunidad para presentarles este producto que espero que sea de su agrado. Hoy tenemos un nuevo invitado en el canal, así que por favor, computadora, díganos qué producto es el que vamos a ver el día de hoy. Con mucho gusto, East Tiger, buscando producto. Producto encontrado. Shampoo para cabello seco y maltratado de la marca Ertia. Empresa productora Amway. Ayuda a reparar el cabello maltratado por el estilizado y por el medio ambiente. Aumenta los niveles de humectación y flexibilidad del cabello. Su precio del día de hoy, 1 de marzo de 2016, es de 112 pesos. Pues como ya vieron, por eso estaba medio desalineado cuando presenté el video, ya que les voy a presentar un shampoo que es de la marca Amway, que es la marca que estamos analizando actualmente. Y pues aquí está el invitado de honor. La marca es Ertia, ya les digo, de la marca Amway. Aquí está. Es un shampoo para cabello seco y maltratado. Por lo que vi en la tienda cuando fui a conseguirlo, es que hay shampoos distintos. Ahorita nada más tenían este y otro gris, que me parece que es para otro tipo de cabello. Ya después se los presentaré si puedo conseguirlo. Pero ahorita les quiero presentar este porque, pues digamos que es lo que más se acopla a la necesidad que tengo, ya que mi cabello está un poco maltratado, bueno, bastante maltratado y un poco seco. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar este producto, ¿no? Si se fijan, está totalmente cerrado. No lo he abierto para nada. Está aquí la tapa sin ningún residuo de shampoo, ya que no lo he utilizado. Todavía estaba sellado aquí. No sé si escuchó cómo tronó la tapita cuando abrí. Está totalmente sellado, es totalmente nuevo. Y pues bueno, vamos a empezar con el análisis para no hacer tan largo el video. Y lo que nos dice la publicidad es... Perdón si lo leo medio mal, me duele un poco la garganta y me cuesta trabajo pasar un poco la saliva. Pero bueno, todo por el frío. Pero vamos a ver qué nos dice la publicidad. Shampoo y acondicionador para el cabello seco y maltratado. Llena de vida tu cabello para una apariencia más saludable y brillante. Repara el cabello maltratado por la agresión del medio ambiente y por el uso de planchado y secado de pelo. Gracias a su exclusivo complejo botánico Cuatro Essential, que contiene extracto de babasu y aloe. Agentes limpiadores naturales que trabajan profunda, pero delicadamente para que el cabello quede fortalecido y con una apariencia sedosa. Está fabricado también en Estados Unidos, como la mayoría, si no es que todos los productos de Amway. ¿Cuáles son los beneficios que promete la marca? El shampoo y acondicionador para el cabello seco y maltratado de etia humectan y dan flexibilidad al cabello reparando la apariencia frágil y opaca. Su fórmula especialmente diseñada para reparar el cabello desde la primera aplicación lo deja 100% más manejable y con una apariencia saludable. Resultados visibles al utilizar el shampoo y el acondicionador para el cabello seco y maltratado de etia. 250% más fuerte, 97% más saludable, 91% más manejable, 100% garantía de satisfacción. Esto es algo que me llamó la atención y no me había dado cuenta en los dos productos que había presentado anteriormente. Tanto en las proteínas como en el otro producto que era el... No recuerdo cuál era, cuál compré, se me olvidó. Pero bueno, en los dos videos anteriores no me había dado cuenta que tenían esta garantía, incluso aquí bien abajo. No sé si se alcanza a ver en el video, creo que no, porque posiblemente la luz lo esté desenfocando. Pero dice, satisfacción garantizada o la devolución de su dinero. O sea, tan segura está la marca de que realmente funciona su producto que si no te satisface regresas el producto. Aquí dice que resultado obtenido en estudios realizados por la compañía. O sea, realiza sus estudios la compañía y por eso dice que tienen estos resultados de porcentajes. Y resultados obtenidos en paneles de manera independiente. O sea, lo hicieron con personas de forma independiente para ver los resultados. Esto me parece bastante interesante, la verdad. Y pues bueno, los ingredientes son... Al igual que toda la línea de cabello Heltia, contiene su exclusivo complejo botánico 4 Essentials. Que contiene aminoácidos, ácidos grasos, aloe y perilla. Perilla o simoides. Que ayudan a hidratar y recuperar la apariencia natural del cabello. Extracto de pequi, vitamina E y vitamina 5. Conocidos por dar firmeza y reparar el cabello maltratado. Además de aumentar sus niveles de humedad y flexibilidad. Bueno, yo les estaré dejando también un link. O varios links más bien con las definiciones de cada uno de los ingredientes que nos marca aquí. Esto para que ustedes también sepan qué es lo que está manejando. Pero, digo, tener un poquito de información general del producto creo que también nos conviene. Nos ayuda bastante a saber qué es lo que estamos utilizando. Bueno, las instrucciones de uso pues es como un shampoo cualquiera. Se aplica diariamente o según lo requiera. Distribuye la espuma y enjuaga y repite si es necesario. El acondicionador... Ah, ok, ya entendí. El gris, el que tenemos gris es que yo no lo tengo a la mano. Y ahorita no tengo como algo que me diga qué onda. Nada más tengo la publicidad aquí. El gris es un acondicionador para el cabello. Y este es el shampoo. Qué bueno que comprese porque hay condicionadores casi no uso. Apluca... Perdón, apluca no. Aplica después de lavar el cabello con shampoo y masajea hasta las puntas. Para obtener mejores resultados deja actuar de 1 a 3 minutos y enjuaga. Estos últimos 3 puntos que acabo de mencionar son para cuando se consigan el acondicionador. Es decir, si ustedes quieren comprar este y el acondicionador tendrían que seguir esos pasos. Yo la verdad nunca he utilizado acondicionador. Creo que por eso mi cabello está tan mal tratado. Pero espero que este producto nos sirva. Lo voy a abrir. Pues no huele mal. Huele como un shampoo cualquiera. No tiene un olor específico. La tapa... Pues estas tapas la verdad no me agradan mucho. A mi como consumidor no me agradan mucho porque se desperdicia mucho el producto. A pesar de que esto se pueda apachurrar e ir sacando de poco a poco. Como no se mide. No tiene una medición real. Pues si se puede llegar a desperdiciar mucho producto. Sobre todo si se va a ocupar para niños o para alguien así. Que no tenga como conciencia del ahorro de un producto. Pues si puede llegar a afectar tanto a la economía como a la utilización. Hay algo que me regalaron. Esta botellita es de otra marca. Ya después haré también un análisis de esas marcas. Que también está empezando a agarrar renombre aquí en México. Esto si me gustó. Este también era de un shampoo. La verdad no me acuerdo. Le quité la etiqueta para que no se viera ahorita. Ya después que empiece con esa marca a analizarla. Pues si es que llevo a hacer un análisis de esa marca. Esto si me gustó. Tiene como su dispensador. Y la botella se me hace también más agradable. Digo si hay una diferencia. Como les digo yo aquí no estoy promoviendo una marca como tal. Estoy dando mis puntos de vista como consumidor. Si se me hace más llamativo esta botella que esta. Por el tamaño. Pues obviamente esta se ve como más larga. Y como que contuviera más. Contuviera. Bueno. Que contiene más producto. No sé si se dice así. Pero bueno. Que contiene más producto. Y esta pues estéticamente se ve mejor. Por eso la guardé también. Porque se me hizo buena idea de esto. Del dispensador que tiene. Entonces lo que voy a hacer. Ahorita para no desperdiciar tanto producto. Es vaciar este. Perdón a los de la marca de Amway. Pero espero lo tomen en cuenta. Yo creo que algo que buscamos la mayoría. Miren. Bueno vamos a aprovechar. Se ve lo espeso que es el producto. Estos videos si pueden llegar a ser un poquito largos. Porque tengo que hacer este. Como un análisis real. Y no puedo hacer cortes. Por eso luego ven que. Que no. Que me equivoco cuando hablo o cualquier cosa. Pero pues. Lo estoy haciendo totalmente en directo. ¿No? No. Sin cortes. Sin mejoras. Ni nada. Al producto. Bueno. Aquí. Uy. Ya se me iba a acabar. Uy. Bueno. Este es un punto bastante. A favor de Amway. Aquí todavía me queda. Producto. No. No se alcanza a ver. Ni siquiera yo logro verlo. Pero se siente en la botella. El peso. Y aquí esta botella ya se llenó. Me parece que este producto. A mí me lo regalaron. Este. Esta botella contenía un shampoo. Que también me funcionó. Si es. Muy buen shampoo. Tenía muy. Muy rico olor y todo. Ya después les haré el análisis de este también. Si quieren. Si les gustaría. Saber que producto es. Déjenme en los comentarios. Y les digo que producto es. Pero la diferencia es que. Creo que este. Era. El doble de caro. Que este. O sea. Era el doble de. De valor que el. Que el que tengo de Amway. Si. Y como vemos. Pues. Efectivamente. La botella de Amway. Contiene más producto. Que. Que la botella de este lado. Que tengo. Que me. Me gustó más estéticamente. Pero. Voy a tener que regresar un poco de producto. Para que. Quepa. El dispensador. Digo. Nada más sería agregarle esto a la botella. Que no sé si. El inteligente de yo. No se le ocurrió. Que podía ponerlo así. ¿Verdad? Pero bueno. Ahorita lo voy a ocupar acá. En esta. Es más. Para que. Sigamos ocupando esta. Esta botella. Sí. A la de esta la voy a dejar como reserva. Voy a dejarla acá. Así. Podría ser la botella. Esta sería. Una. Bueno. Espero que no se me caiga el shampoo. No quiero despeciarlo. Ajá. Podría quedar así. Y. Ya en bono. Y. Bueno. Vamos a bombear tantito. Para que vean. Que si voy a utilizar este producto. Que estaba limpia. La. Así para que. Coseta. Saca el producto. Nada más que. Creo que no llega hasta abajo. Entonces voy a tener que utilizar la otra. Perdón por. Hacerlos perder su tiempo. En esta parte. La ventaja es que ustedes. Están viendo el video. Entonces. Pueden adelantarlo. O retrasarlo. Cuando quieran. Aquí no he desperdiciado nada. Nada más. Lo que se me quedó en las manos. Y aprovechando que se me quedó en las manos. Pues si. No. No tiene un olor específico. Es bastante. Este. Cremoso. Por decirlo así. El shampoo. No se queda. Como otros. Que te quedas así. Como pegostioso. Como. Raro. O sea. Aprovechando que se me cayó un poco. Aquí en las manos. Se siente como si fuera crema para manos. De hecho. O sea. Si. Si hay una diferencia. Con los otros. Con los demás shampoos. Y sobre todo. Con los comerciales. Que parecen agua. Te lo echa. Y así. Y así. Te escurre todo. Ok. Si. Está agradable. La piel me la dejó bien. A pesar de no ser crema. Si. Creo que si hay hasta una diferencia. Pero bueno. Ya. A lo mejor son alucinas mías. Y pues bueno. Quería hacer un. Una pequeña transición. En lo que preparo mi agua. Yo me baño a jicarazos. Decidí dejar de usar. Este. Regadera. Porque se desperdicia mucha agua. Yo me estoy bañando. Ya con 20 litros al día. No necesito más agua. Entonces. Este. Por si ven ahorita la toma y todo. Me voy a tomar bañando. Para que vean. Que si lo estoy haciendo. Y voy a llevar las dos botellas. Para que vean el producto. De todas maneras. No he cambiado nada. No le voy a hacer ninguna modificación. Espero confíen en mí. Y este. Pues hago un cortecito aquí. Y los veo. Ya que me esté preparando. Para que vean. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 densidad. Es el mismo material que se utiliza para guardar ácidos, para guardar otro tipo de productos químicos, eso sí lo sé porque he investigado por lo del reciclaje. A mí me funciona porque reciclo mucho este tipo de productos, más bien no de todo esto sino del envase, me sirve porque le puedo recortar, se pueden hacer otras cosas con este tipo de envase para decorar la casa o para otros tipos de funcionamientos que se me ocurra reciclándose. Y creo que sería bueno también que Amway sacara ideas de reciclaje o algún centro de reciclaje que pudieran sacar. Que no nada más sea, y no nada más Amway, sino todas las empresas que existen de cosméticos, de comida, de todo. Que cada una de las empresas estuviera obligada o al menos sacara por convicción propia algún centro de reciclaje o a dónde mandarlo para que reciclen las botellas. Es decir, estos productos, se supone que los HDPE guardan productos tóxicos, muy ácidos, no sé, que necesitan mucha resistencia en el producto para que no se pique y no se sale. Entonces yo creo que este producto, y hay una forma de lavarlo que si la hay, porque yo lo he utilizado para otras cosas que hago recicladas, se lava el envase y se puede reutilizar para volver a vender el producto, o para sacar otra marca, o para mandarlo destrozar y volver a hacer otro plástico. Entonces creo que sería también una forma de ayudar al planeta, no nada más es sacar y sacar y sacar productos y sacar y sacar marcas. Creo que también tienen que tener esa conciencia de que, bueno, yo voy a sacar mi empresa, pues ocupo estos materiales, bueno, entonces estos los puedo reciclar, los llevo a una recicladora o hago un acopio de estos materiales, ¿no? Hasta en tus mismas tiendas podría ser de aquí deja tu empaque desechable, ¿no? O sea, ya terminé de usar mi shampoo o mis clientes terminaron de usar el shampoo, voy y lo dejo a la misma empresa donde lo compré. Y ya sé que te hagan un descuento, que te den un bono, o simplemente que te requise, ¿no? Pero yo creo que también sería algo a tomar en cuenta, no sé si exista, no sé si ya lo estén haciendo, pero yo al menos ahorita no soy de ninguna de las empresas de cosméticos y de los cuidados de la piel y de ninguna empresa que se dedique a recoger su desperdicio. Pero bueno, ya no les hago el video más largo. En la parte de la descripción les voy a dejar por las manos, pero ustedes todavía traigo el canto. En la parte de la descripción les voy a dejar enlaces que van directamente a algunas páginas que yo encontré con las mejores definiciones y las más prácticas, porque me saco mucho chodos, como yo, a las páginas donde viene la definición de cada uno de los productos. Más bien, no de los productos, por favor, duro y dale con los productos. Cada uno de los ingredientes que contiene este shampoo que estamos haciendo. Yo por el momento, y digo por el momento porque lo tengo que aprobar hasta que se termine y ver los resultados que me dio, cuánto tiempo que se sirvió. Ahorita estamos a primero de marzo de 2016, entonces para que recordemos esta fecha y veamos cuánto nos dura también el producto. Lo voy a tratar con su tapa, el cacho de producto que me sobra, que es más o menos por donde dice shampoo de cabello, que es en portugués, si se viene aquí. Entonces para que veamos esta parte en cuánto tiempo se acaba y ya sacamos más o menos una proporción de tiempo. Ya después yo ya mi uso personal lo seguido utilizando en este envase, que ya tengo la mayoría del producto ahí metido. Y la cámara. Ok, vamos a ver en cuánto están. Es que aquí tengo algunos precios que descargué. Shampoo, 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 cabello y maltratado. Este está en 112 pesos. Digo, yo sé que ahorita ya llegaron a este y ya están infartando. 112 pesos malgando. Es lo que quiero comprobar. O sea, realmente es lo que quiero comprobar. Si realmente lo vale este precio. Hasta ahorita les digo, estoy conforme con lo que me bañé ahorita del producto, lo que me hizo. 112. Me parece que los productos como el de la otra marca, de la botella que les presenté, están más o menos en el mismo precio. 200, 150. Entonces, si más o menos están en ese rango. Yo sé que puede parecer caro, pero tenemos que ver cuánto nos dura este producto con su tapa original y cuánto nos duraría si ocupamos la otra tapa. Entonces, ese es el compromiso que yo tengo con esta parte del video. Y también lo hago por eso, porque ustedes a lo mejor dicen, van a la tienda, lo ven o llega alguien de los que distribuyen estas marcas y dicen, ay, es que 112, entonces gracias, ¿no? Pero muchas veces no vemos el beneficio que nos puede traer un producto a pesar del precio. Pues no sé qué más decirles del producto, la verdad. Yo creo que sí cumplió con lo que dices y me dejó el cabello más limpio, sí lo siento más limpio. Y bueno, pues sería todo. Yo creo que aquí voy a dejar el video. Les digo, en la descripción voy a dejar las páginas donde encontré información sobre los ingredientes de este producto, de qué frutas traen, para qué sirven las vitaminas, para qué sirven los aminoácidos, etcétera. No lo agrego aquí porque ya el video ya ha de estar como en los 20 minutos más o menos y no los quiero aburrir. Yo sé que no soy una persona muy divertida ante la cámara. Me gustaría hacerlo para que fueran más o menos estos videos y lo voy a intentar hacer, pero no es algo que se me dé muy natural al estar hablando yo solo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya termina el video. Para los que quieran adelantarlo a la información del final, eso lo voy a poner hasta el final del video ya en pantalla negra con las letras en blanco para que les puedan leer a gusto. Recuerden que estos videos, a pesar de que son largos, bueno, antes de que se me vayan los que van a adelantar el video, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, de compartirlo con sus compañeros y de dejarme sus comentarios para saber cómo puedo mejorar el canal, ¿vale? Y los que se quedan, les quiero agradecer de verdad el apoyo, los comentarios que me han dejado, que les ha gustado bastante esta sección. Entonces, somos muy poquitos todavía, somos ahorita 27. La verdad no sé que en dos meses fuera a tener más de 20 suscriptores, ya somos 27, pero sí me gustaría que estuvieran participando con el canal, o sea, que no me dirijen a mí hablando aquí solo, así, ¡ah, sí, sí! Sino que también ustedes me propongan algo para el canal, qué les parece bien del canal, qué les parece más, qué les gustaría que hiciera. Como les comento, no me gustaría hacer cortes en esta sección de análisis, porque el sitio es que ustedes vean cómo funciona realmente el producto, cuánto tiempo se lleva, no sé, o sea, todo lo que pueda sacarse del producto, hacerlo frente a la cámara, ¿sí? Tengo cosas con que mezclar, y yo no tengo nada más, nada más compro el producto, lo pruebo, y tal cual. Incluso hay gente de Amway que me está invitando a participar con ellos y todo, pero por el momento les he dicho que no quiero meter tanta información así a mí, porque podría sucesionarme a la hora de, o más bien no sucesionarme, sino influenciarme a la hora de dar mi opinión en estos videos. Entonces lo que quiero hacer primero es probar todos los productos de Amway, bueno, para los que me alcance mi economía, este, yo espero probar todos poco a poco, pero darles mi opinión como consumidores, no como personal de Amway o como personal de cualquier marca que venga y me diga. Si hay alguna marca que esté interesada en que un servidor les haga un análisis con todo gusto, obviamente ahí sí tendremos que hablar de algo, algunas cosas, ponernos de acuerdo, pero yo voy a seguir dando mi opinión y tal cual. Si hay cosas que me gustan adelante, si hay cosas que no me gustan también las voy a decir, yo no me voy a callar nada, y esto es para que también la gente sepa qué producto está comprando, yo estoy muy en contra de engañar a la gente con publicidad, y de cualquier forma, no me gusta que engañen a la gente. Entonces, pues hasta aquí les dejo el video, creo que ya me aventé como media hora, si no 40 minutos, ya en un ratito ya me tengo que ir a trabajar de hecho, entonces me voy a apurar. Nos vemos en el siguiente video, gracias por haberlo visto, por darle el apoyo, denle like, me gusta, que es lo mismo, compartir, comenten y suscríbanse al canal por favor. Les mando un abrazo, y si me está viendo gente de Amway o de los que trabajan con ellos, por favor, suscriban el video y dejen mis comentarios. Ya les digo, yo no soy vendedor, lo único que estoy haciendo es intentar promover una marca a la cual me invitaron y dar mi opinión, realmente. Yo voy a promover todos los productos de Amway en esta... Bueno, no a promover, porque eso de promover es dar como los vistos, bueno, nada más. Voy a dar mi opinión de todos los productos de Amway y los que funcionen, pues ya los iré promoviendo por fuera yo como posible vendedor. Y los que no, pues también los iré frente a la cámara, pero no voy a estarle tirando tierra también. Como siempre les digo, si no me funciona a mí, no quiere decir que no le funcione a los demás, ¿vale? Entonces, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, les mando un abrazo, se despide su amigo Instaiger, que tengan un excelente inicio de mes y un excelente inicio de semana. Pasen la vida genial, un abrazo, nos vemos.